Agradecemos también a Starland, que siempre pone, que siempre deposita su confianza en nosotros para esta noche. Pero sobre todo vamos a agradecer a todos y cada uno de ustedes aquí presentes. Muchísimas gracias. Quiero que se brinden un fuerte aplauso de veras. Pocos públicos como Bilbao. Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos los euskaldunes, gracias a toda la comunidad de latinoamericanos. Muchísimas gracias, hermanos. Los llevamos siempre en nuestro corazón y nos vamos con esto que más o menos suena y dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!